Vamos ajustando nuestras medidas. Ayer, por ejemplo, dentro de nuestra evaluación final, como para toda la ciudadanía, la restricción vehicular se convierte en un inconveniente. Nosotros tenemos una producción diaria de visita a casas para la aplicación de la vacuna de neumococo. Entonces, dentro de nuestra evaluación, este pequeño sacrificio lo volvemos en una oportunidad. La vacunación se hace regularmente en un periodo de un año en los adultos mayores. Entonces, podríamos, con ayuda de una suma de esfuerzos, como hoy lo hace el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pasar de 45 vacunas que se hacen diarias, cada personal, digamos, las enfermeras hacen un promedio de 45 vacunas diarias. Podríamos pasar a un promedio de 80 vacunas por enfermera y evitarle, digamos, la preocupación a nuestros adultos mayores que acuden a los hospitales en busca de esta vacuna. Y ahí viene el contagio. Lo que hay que aclarar es que, si bien esta vacuna no es una vacuna contra el coronavirus, lo que nos va a ayudar es a reducir la, digamos, la cantidad de enfermedades respiratorias agudas, en particular la neumonía que se viene en la época de invierno y que es un flagelo también contra nuestros abuelitos. Entonces, pensábamos, pues, hay una serie de unidades vehiculares paradas en todo el aparato estatal que pueden servir para el desplazamiento de nuestro personal asistencial. Hoy, el gran ejemplo, y yo también aprovecho para sumarme a los aplausos, sumarme a los aplausos no solamente al personal de la salud, a quienes día a día rindo un profundo homenaje, veo su compromiso en la cancha, sino también a las Fuerzas Armadas, al Comando Conjunto, que hoy día se suma para ayudarnos a facilitar esa movilización. Y también se suma con ambulancias y con autos para poder llegar de manera más fácil. Estamos comenzando con los geriátricos, los asilos, donde están los conglomerados, nuestros adultos mayores, y luego casa por casa. Hemos sacado el día de hoy una herramienta en la página web para que se inscriban los adultos mayores. Los primeros minutos colapsó porque la expectativa ha hecho que se sumen muchos a inscribir, 2.000 personas, 3.000 en simultáneo inscribiéndose. Eso refleja la necesidad que hay. Y nosotros lo que queremos es darle la tranquilidad a nuestros adultos mayores. No es necesario que vengan a los establecimientos de salud. Este programa nos va a permitir georreferenciarlos mejor. ¿Cuál es el link? Y entonces, si la producción de cada enfermera mejora, está ya colgada en la página web de salud. La he colgado en el Twitter también, si la pueden ponchar, vacunación neumococo. Ahí vamos a estar registrando. Hemos tenido en los primeros minutos más de 3.000 personas inscritas, pero eso nos sirve a nosotros para organizarnos mejor. Georreferenciamos por distrito y el desplazamiento se hace mucho más fluido y ágil para cada... Hay que mencionar también que a esta ayuda se suma la policía, ¿no? Estamos aquí con el Teniente Coronel del Comando Conjunto, Rodríguez. Cuéntenos, ¿cuánto personal del Comando Conjunto se va a desplegar junto con el personal de salud? Nosotros tenemos la capacidad de desplegar en este momento inicial un aproximado de 20 a 40 patrullas integradas por 10 hombres cada una para poderlo desplegar y apoyar y evitar interferencias acompañarlas a cualquier parte del Lima. ¿Esto va a mejorar la facilidad para llegar? Porque sabemos que muchas calles troncales están restringidas en este momento por el tránsito. Así es, pero la labor que están haciendo las fuerzas armadas y la Policía Nacional nos va a facilitar porque todas las vías principales están controladas.